Hola mis amigos, para esta ocasión les enseñaré a revisar el cóctel Escalera al Cielo. Los ingredientes que tenemos para este es vermón, curacao azul, vodka, hielo triturado, y medio limón. Entonces lo que vamos a revisar es lo siguiente. En nuestra cóctelera le vamos a necesitar el hielo triturado. Aproximadamente unos 8 cubitos de hielos de tritura. Muy bien. Le anexamos, exprimimos el medio limón. Exprimimos. Muy bien. Le vamos a anexar una onza de vodka. Muy bien. Onza y media de vermón. Muy bien. Mis amigos, la invitación es para subirme al canal. Comenten el video. Compártanlo. Perfecto. Le anexamos. Le anexamos una onza de curacao azul. Muy bien. Y todo en nuestra cotelera lo vamos a agitar durante 15 segundos bien fuerte. Muy bien. En nuestra copa margarita vamos con un limón a humedecer por el borde. Muy bien. Muy bien. Y con azúcar vamos a escarchar todo el borde de la copa. Perfecto. Ya se quede bien escarchado el borde de la copa. Así. Muy bien. Y lo de toda nuestra cotelera lo vamos a anexar. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Eso. Recordar. Le colocamos rodajas de humo. Mis amigos, la invitación es para subirme al canal. De esta forma queda nuestro cotel escalera al cielo. Espero les haya gustado. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!